Pero también hay otra polémica y también va a haber denuncia y estamos hablando de las pulseritas del BBK Live. Las personas que querían acudir, que acudían a este festival multitudinario, éxito, año tras año, si querían consumir algo dentro del recinto, pues tenían que hacer compras, adquirir una pulserita con la cual cargaban dinero, ahí consumían y lo que, bueno, pues sobraba, el dinero sobrante, se supone que se les iba a devolver. Pero ojo, porque Facua, la Asociación de Consumidores, va a poner una reclamación a los organizadores. ¿Por qué? Se la vamos a preguntar a Susana Gallego, que es presidenta de Facua en el País Vasco. Susana, Arracha Aldeón, muy buenas. Hola, Arracha Aldeón. Bueno, el año pasado ya se interpuso una denuncia porque Lastur, la empresa que gestiona este festival, pues cobraba primero un dinero por la transferencia y sobre todo que si tenías menos de dos euros no te lo devolvían. Este año, ¿la denuncia por qué es? Bueno, nosotros llevamos ya un par de años haciendo denuncia con estos temas de la devolución de las pulseras del dinero. Nosotros en el 2016 ya hicimos una denuncia ante Consumo Vide por el tema de que tenían que devolver el dinero porque en un principio no se iba a devolver. Luego ya se ha ido consiguiendo, ya el año pasado, que se devolvieran hasta casi todas las cantidades, excepto las cantidades pequeñas. Y luego este año se ha vuelto a hacer la denuncia porque sí se devuelve, pero hasta una determinada cantidad. Y al que tiene menos de esa cantidad se le cobra los gastos de gestión, que según dice la empresa, pues es por tema de transferencia bancaria y que es un gasto de gestión. En eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no vamos en contra de que ellos no vayan a sacar un beneficio, sí o no, no lo sabemos. Pero consideramos que es un tema que está atentando contra las personas consumidoras, contra sus derechos. Ellos han puesto un dinero, han entrado en unas condiciones que se les ha impuesto, han aceptado, porque no han tenido otro motivo que usar este sistema de pago. No se les ha permitido usar tarjeta de crédito ni dinero de uso corriente, como puede ser las monedas. Susana, pero se les había advertido de las condiciones. Es decir, ojo, que si luego te queda 1,90 igual no te lo devuelvo. O si te queda 0,10 luego te voy a cobrar un euro por la transferencia. Sí, en la página web este año sí se ha puesto estas condiciones de devolución, pero una cosa no quita la otra. O sea, si es una forma abusiva porque es una fórmula que a ellos les conviene hacerlo de esta fórmula y a la persona que va allí a atender al concierto se les obliga a hacerlo de esa forma, nosotros consideramos desde Facua que también tienen derecho a que se les devuelva toda la cantidad del dinero. Si la persona lo solicita y sin solicitarse, se les debería devolver todo hasta el último céntimo y sin cobrar ningún gasto de gestión, que eso va implícito en el precio que ya pagas y en todos los consumos que haces dentro del festival. Que el argumento, Susana, el argumento que utilizan desde las TUR dicen, oiga, es que tengo un gasto de una transferencia, entonces si no me permite la expresión, igual me lo tengo que comer yo. ¿Ese argumento no vale según vosotros? Para nosotros no. Nosotros creemos que el gasto ya tiene que estar asumido en todo el plan del trabajo de ellos y que no lo tiene que asumir el consumidor como persona participante en el evento. Es un tema que ellos aceptan, las personas consumidoras aceptan usar ese medio de pago, pero por supuesto su dinero y tienen derecho a que se les devuelva. Y nosotros desde nuestra asociación, desde Facua, consideramos que las personas deben, si la cosa no se les devuelve, si el dinero no se les devuelve o se les quiere cobrar, pongan denuncia ante la empresa y también pongan denuncia ante Consumovide. Ya tenemos varias denuncias. Sí, eso te quería preguntar, Susana, porque claro, se habla de cifras récord de participación, hasta 120.000 personas, claro, como decía aquella, tacita, tacita, centimito, centimito, hacemos un montón, ¿no? Y luego, por un céntimo, por unos céntimos, ¿te vas a meter en una denuncia? Vosotros decís que sí. Nosotros consideramos que las personas tienen derecho a su dinero y tienen derecho a su devolución y no creemos que, igual resulta que no es por llevarse dinero a la empresa, no lo sabemos, no nos metemos en eso, puede que sí, puede que no, pero que tienen derecho a que se les devuelva todas las cantidades y no tener que pagar porque les devuelvan su dinero es lo que queremos desde nuestra asociación. Una duda, Susana, el año pasado ya se presentó denuncia, ¿qué ocurrió con esa denuncia? ¿Prosperó? ¿La gente ha podido recuperar su dinero? ¿Cómo está la cosa? Pues hasta donde nosotros sabemos, hasta el día de hoy, el expediente está abierto en Consumovide. Nos han comentado que están estudiándolo, que se están llevando a cabo las investigaciones este año también, las pasadas también, pero por ahora, hasta donde nosotros sabemos, no se ha abierto todavía un expediente sancionador, pero sí sabemos que están estudiándolo y que están en ello. Si las personas se deciden a denunciar y que Consumovide pueda saber también a cuántos afectados hay y el interés que hay realmente real en que este tema se lleve bien, es mucho mejor y favorecería que el tema también siguiera adelante y que no volviera en un futuro cercano volver a suceder este tipo de problemáticas. Oye, Susana, ya para terminar, ¿esto ocurre en otros festivales de este tipo? ¿Pasa lo mismo? Sí. Sí. Es muy normal. Sí, sí, es muy normal y al final siempre pues vamos pasito a pasito, vamos con denuncias, poco a poco se va avanzando, van mejorando las condiciones. Hace dos años no se devolvía el dinero, hace un año se devolvía pero cobrando, ahora ya se devuelve sin cobrar pero unas cantidades pequeñas no se quieren devolver o si no, si se cobra, pues bueno, poco a poco se va avanzando, pero todo esto es con el esfuerzo y la ayuda de todos y con el apoyo de las asociaciones de consumidores que para eso estamos, para informar y ayudar a la gente. Susana Gallego, un placer escucharte y ahí queda el mensaje, aunque sean céntimos, denuncia Millas, que gracias, agur. Suriere, agur.